La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La sexualidad femenina, aquí estamos las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemos Lunís y Elena Trojillo. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Y de qué hablamos hoy? Te propongo la lectura de un poema del libro de Miguel Oscar Menaza que se titula Escritos del Amor, que hemos presentado hace unos días en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Y hay un poema que es lindísimo que dice Después de todo, me hace bien tu amor. Prometo no hacer preguntas acerca de tu veracidad. Tus cuidados para con mi cuerpo mantienen mi piel joven y un cierto arrebato en mi mirada. Te agradezco. Sé también que los movimientos de mi cuerpo se agilizan con tu amor. Y mi rostro es el rostro de un dios frente a tu asombro. Tus gritos al aire, oh, tus gritos al aire. ¿Es un poema para hombres o para mujeres? Para ambos, para ambos, no dudes, no te lo preguntes. Y es un libro para ambos, Escritos del Amor, que también es un contraste, ¿no? Porque son escritos del año 1977, cuando el autor está recién llegado a Madrid. Esa nueva residencia donde establece su vida y su escritura. Y escritos de diez años después. Esa transformación que se opera frente a un interlocutor que no es una persona en concreto. Sí, porque ese poema que acabamos de leer a mí me parece un poema de conciliación entre el hombre y la mujer. Es decir, el poder darse cuenta que ella, deseándolo, le da esa posibilidad que él también pueda sentirse un dios frente a su asombro. Es decir, que pueda ser un hombre con ganas también de hacer frente a la realidad y luchar contra las injusticias. Porque la pareja, por eso insistimos, porque vivir bien en pareja quiere decir poder tener una acción en la realidad. Porque vivir bien en pareja no es para estar así en su nidito de amor. Que eso no va a ninguna parte o dura poco. Sino para tener una implicación en lo social. O sea, que ella lo cuida a él con su deseo, con su deseo de mujer, para que él también pueda ser un hombre. Ahí está. Él le regala sus orgasmos o tus gritos al aire. Él le regala sus orgasmos, su goce, su deseo, para que él pueda ser un hombre potente. Qué lindo, ¿no? Esos grititos de amor. Sí, pero a mí lo que me gusta del poema es esa conciliación, ese consejo de poder, digamos, tanto él de poder ver todo lo que ella le da, ponerlo en valor, darse cuenta que él crece con ella y que ella al cuidarlo, pero no como con los cuidados maternales, que es lo que suele aplicar la mujer con su marido o con su compañero, sino de desearlo como hombre. Claro, no hay que cuidar a las personas como tal, sino hay que cuidar las relaciones, trabajar para ellas. Es decir, seguir deseando y no solamente a él. Y poema de conciliación en el sentido que ¿qué somos el uno sin el otro? Ese otro humano me humaniza. No para someterme, no para entregarme, sino para confiar en el otro. Para que te permita ese goce, para construirlo. La convivencia, como me ha parecido muy interesante lo que tú dices, no solo por la comodidad de vivir juntos o por lo que podemos hacer juntos, sino por algo que en lo social nos va a dar esa nueva construcción en nuestra convivencia, en nuestra vida. Que tal vez eso nos permita poder ocuparnos de otras cosas, nos permita poder acceder a otras relaciones. que es interesante ver que el amor no puede ser un obstáculo social, que a veces lo es. No, que muchas veces lo es. Muchas veces lo es. Es decir, que toda la energía está puesta en la pareja o en la relación familiar. Y, bueno, hay muchas parejas también que tienen un proyecto común en lo social. Dos artistas, dos ingenieros que tienen proyectos o para crear una empresa y que se juntan ahí la pareja para un proyecto social. Que eso es muy lindo porque ayuda realmente a la pareja a vivir como pareja. Es decir, con varias cosas. Pero tienen que respetarse porque también esos proyectos sociales a veces conjuntos o negocios conjuntos acaban con la pareja. Primero, porque se mezclan las relaciones. Segundo, porque cuando uno tiene cierto grado de intimidad con el otro es como que quieres corregir al otro. Que quieres que sea tu ideal, no lo hagas así, hazlo así. Y el respeto no hay que perderlo. Es decir, que tienes que tener un respeto por la vida de la otra persona que tenga sus propios criterios o opiniones y que tus palabras no tengan que ser tenidas en cuenta. Es decir, que la puedas decir, vale, pero no tienes por qué hacer lo que yo digo. Claro, por supuesto, por supuesto. Que el otro, además, tengo que saber que cuando yo empecé la relación con el otro era por todas sus maneras, que después yo lo quiero hacer como yo. Entonces, ahí lo pierdo. Ya pierdo el otro, lo quiero transformar en algo mío y ya pierdo el otro. Creo que la dificultad es decir que el otro no lo puedo tener. Ese querer que el otro me pertenezca es un imposible. Vivimos como sí, pero es que es imposible. Entonces, siempre el otro me escapa porque el otro tiene otra manera de pensar, aunque haya vivido un montón de años conmigo, tiene otra manera de pensar, otra manera de vivir. Por ejemplo, en este libro, en otros libros, no se habla de que el amor sea quiero estar toda la vida viviendo contigo. Ese compromiso para toda la vida y que no sé qué. No, es irlo construyendo. Eres para mí lo que fuimos haciendo posible. Claro, y después de 10 años junto, pues escribo un poema para decir estoy muy contento, muy contenta de haber pasado 10 años contigo al lado tuyo construyendo tal y tal cosa. Eso es una diferencia, es decir, festejar los 10 años pero no decir vamos a pasar, eso es un... Una ilusión. Una ilusión, efectivamente, pero también es lo que se piensa del amor, ¿no? O sea que está dentro... Está en todos los reglamentos de casamiento porque en la iglesia lo dicen para toda la vida. En la salud y en la enfermedad. Exacto, pero y en la... Cuando te casas solamente por lo civil también pasa, ¿es para toda la vida o es solamente vamos a vivir juntos el tiempo que podamos? Yo no sé si en el ayuntamiento... nunca me he casado. Bueno, pero que nunca he sido a una boda por lo civil, ¿tampoco? Sí, pero me fijo en otras cosas. Digo, esos pactos no son realizables. Se tienen que hacer. No te puedes prometer esas cosas. A mí me han enseñado que cuando uno promete ya es para incumplir porque no es del orden de que la palabra pueda ser ese contrato. Las palabras son para combinarse con otras palabras. Entonces, tienen que tener libertad. Si ya las quiero encadenar a algo, ya no estamos sometidos a la insatisfacción. Entonces, como me ha parecido genial lo que has dicho, es cuando llevas 10 años o llevas tal, a partir de ahí te alegras de lo que ha vivido. Y dices, bueno, venga, sigamos. Pero sigamos eso, sigamos haciendo. Nada de perspectiva. El futuro se construye y el amor se construye. Y si no es este amor, será otro amor. También esa idea de... Porque claro, si no parece la madre que te completa. Claro, que parece que hay una sola persona que puede... en tus brazos y me hace mes y ya me... Porque no existe otra persona que tú para vivir conmigo. Cuando el otro tiene que ser alguien que te haga incompleto. Alguien que te recuerde que tú eres un sujeto dividido, que eres humano, que no eres perfecto, que deseas a más... que te resulte agradable, que te resulte positiva. Bueno, pero que a veces no siempre estamos en el principio del placer. También, Elena, que a veces hay momentos donde en el crecimiento siempre hay obstáculos. Un fuego de tolerancia a la frustración. No te tengo que abandonar a la primera. Exacto. Vale. Que no tiene que ser todo así agradable y bonito y todo eso. Pero digamos que no hacer hincapié. Es decir, que si un día no hemos hablado, pues un día no hemos hablado y no pasa nada. A veces hacemos un mundo de eso. ¡Ay! Que no me quiere, que ya no me quiere. Porque no me ha hablado hoy, estuvo ensimismado, ensimismada. A mí me pasa, doctora, ¿y qué hago? Si está enfadada el otro día y no me habló, yo ya pienso que no me quiere. Bueno, pero ya usted sabe que es una ilusión. Es decir, que sigue el camino, que está bien, que estamos, ¿no? Como los consejos que suele dar a la O.S. a nuestros oyentes. Es decir, que ahí a veces caemos en esa ilusión de que el amor es esas cosas que pensamos, que si nos habla, que si nos da besos, que si nos mira, eso es amor. Pero que no, que eso no es amor. Esos son los cuidados maternales. Ayer también el doctor hablaba de que dice, a veces su deseo lo muestra, o generalmente su deseo lo muestra alejándose de lo que más le interesa. Claro. Que no está ahí sumisamente entregado su deseo, sino que se revela contra su propio deseo. Que aquellos que parecen a veces más rebeldes o se ponen más alejados, son los que más desean, pero claro, de esa manera. Porque no pueden asumir su deseo. Que no es fácil. Que las apariencias engañan. Que el otro no nos habla hoy, justo ahí está con los celos. Que el otro no nos habla hoy, pero justo cuando más te ama. Pero te lo muestra así o te lo mostrará después. Que nunca hay que tomar nada como definitivo. Además, me determina mi próxima palabra. Y si estás un poco desesperado ese día, te pides una sesión de psicoanálisis y conversa, que es un regalo que uno puede darse. Efectivamente. Es un regalo bueno para... Sufrir no sirve para nada. Sufrir no sirve para nada. Léanse Escrito del amor, un libro de Miguel Oscar Menaza de la editorial Grupo Cero. Pueden conseguirlo a través de internet. ¿Y para qué sirve leer? Bueno, porque no es bueno confiar en los pensamientos de uno. No fue no confiar en lo que uno ya aprendió. Hay que estar aprendiendo siempre. Hay que modificar los pensamientos. Hay que ser infieles a sí mismos. Eso. Muy bien, muy bien. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Seguir ahí el día con nuevas ideas para dejarnos transformar. Y yo quiero que hoy nos despidamos con una propuesta para nuestros oyentes. Si bien el libro era Escritos del amor, escribir también es un derecho para todos y para todas. Y me gustaría que nos despidiéramos hasta la próxima oportunidad con la canción de Miguel Oscar Menaza. Es un poema. No es una canción. no está cantada. Se llama Escribir de Miguel Oscar Menaza y de su disco Al sur de Europa del poeta del tango. Muy lindo, muy lindo. Acompañado con una maravillosa guitarra. Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Escribir hasta romperme las manos escribiendo. Escribir hasta romperme hasta romperme las manos escribiendo del hombre. Solo amo su futuro, sus explosiones. me debo a mí y me debo a todo el universo. Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz. Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz. Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos. Ah, pera roca, estoy empecinado en creer que todo cambiará. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Gracias!